¡Suscríbete al canal! A un sueño colectivo les impulsa a desafiar sus propios límites. Me visualizo y me gusta verme competir sintiendo cada palada, sintiendo la distancia. Y creo que es necesario visualizarlo, verse y verse capaz de hacer cualquier cosa. Tú en el momento de la salida estás a 180 pulsaciones. Y en cuanto se baja el cepo, ya sé, es que es una sensación indescriptible, es sufrir. Salgo en modo túnel y ya siento que no me para nadie. Pero te merece la pena todo lo que renuncias ahora mismo en tu vida, en tu familia. Y para mí siempre me ha salido un sí rotundo. En mi cabeza no está el fracaso. En mi cabeza está pelear por lo que quiero. A mí me gustaría terminar mi carrera deportiva habiendo conseguido una medalla. Yo por lo menos lo que pienso es que voy a ganar. Yo te puedo garantizar que vamos a por lo más alto en París. Sea lo que sea, con color, con no color, va a ser un éxito. Para mí, simplemente estar a los Juegos Olímpicos, vivirlo, después de tantos años, nunca puede ser un fracaso. Cada latido, balada, entrenamiento, cada carrera las acerca a su destino. Seis mujeres, una meta incierta, un momento eterno. Sueños de oro